¡Únete a la familia Kids Heart! Tofu, creo que debes ayudar al pobre perrito. ¿Por qué, Kia? Espera, te lo explicaré mejor con una historia. El león y el ratón Un día, un león estaba durmiendo en su madriguera. Un ratón estaba jugando cerca. El ratoncito comenzó a correr de un lado a otro y despertó al león. Molesto con el ratoncito, el león lo atrapó y le dijo, ¡Tú, pequeño ratón! ¿Cómo te atreves a despertarme? ¡Te mataré! El ratoncito estaba asustado y le rogó al león. ¡Perdono, rey! ¡Por favor, no me mates! ¡Soy una pequeña criatura! ¡Por favor, déjame ir y te devolveré el favor algún día! ¡Por perdonarme la vida! Al león le causó gracia y pensó, ¿qué podría hacer este ratoncito por mí? Pero lo dejó ir. Pocos días después, el león estaba caminando en la selva y de pronto cayó en la red de un cazador. Rugió y trató de salirse de la red, pero no pudo lograrlo. El león suplicaba por ayuda. ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! El ratoncito, que había sido salvado por el león, escuchó el rugido y corrió hacia el león. ¡No te preocupes, amigo! ¡Yo te salvaré! El ratón reunió a todos sus amigos y les dijo. ¡Todos tenemos que ayudar a mi amigo a que sea libre! El ratón y sus amigos cortaron la red y liberaron al león. El león escapó y agradeció al ratoncito. Y desde ese momento se convirtieron en mejores amigos. Como el ratoncito y el león se hicieron amigos y al final se ayudaron uno al otro, deberías ayudar a este perrito también, porque un amigo en la necesidad es un amigo de verdad. ¿Qué estás haciendo? Estoy tratando de regar las plantas, pero la manguera está rota. Ven, déjame contarte una corta historia. El cuervo astuto. En un día caluroso, un sediento cuervo volaba sobre los campos buscando agua. ¡Gracias! 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 Por un largo rato no pudo encontrar agua. De pronto, vio una jarra de agua bajo un árbol. Voló hacia abajo para ver si había algo de agua dentro. Sí, había un poco de agua dentro de la jarra. El cuervo trató de meter su cabeza en la jarra. Tristemente, se dio cuenta de que la jarra era muy estrecha. ¿Qué debería hacer? Tengo mucha sed. ¿Cómo puedo tomar agua? Entonces trató de inclinar la jarra para que el agua cayera. Pero la jarra era muy pesada. Miró a su alrededor y vio unos guijarros. De pronto, tuvo una buena idea. Comenzó a reunir los guijarros uno por uno y los dejó caer dentro de la jarra. Mientras más guijarros ponía en la jarra, el nivel del agua iba subiendo. Pronto fue lo suficientemente alta para que el cuervo bebiera. ¡Su plan funcionó! Así como el cuervo astuto pudo encontrar una solución a su problema, pensando y trabajando duro, ¿serás tú capaz de solucionar esto también? ¡Gracias, Kia! Para tus rimas y cuentos favoritos y más, únete a la familia Kids Hub. ¡Suscríbete aquí! ¡Suscríbete!